Manuel Machado, escritor de España, La Copla Hasta que el pueblo las canta, las coplas, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que el fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad.